¡Buenos jugones! Venga, bienvenidos aquí A un nuevo vídeo desde la playa de Cabo de Gata, Almería Si no sabéis dónde ir de vacaciones, este es un buen destino Tenéis allí, a la izquierda, la iglesia de Cabo de Gata Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo Presentación, vídeo reseña de Molky Que en Belgrano se llama así Sí Se llama geográfico Eh, Molky Venga Estamos aquí Carmen Hola Marta Diego La servidora para enseñaros a jugar a este juego Tenemos que trazar una línea, una distancia considerable, ¿vale? De los palitroques Los palitroques se colocarán en dicha disposición 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 Y en el centro, pues 10, 11, 12 Porque van desde el 1 hasta el 12, como veis y observáis Entonces, desde la línea tenemos que ponernos y por turnos lanzaremos esto ¿Ves cómo se llama? Geologic de Calum Total, nos pondremos aquí en fila por turnos, ¿vale? Y entonces tendremos que lanzar con nuestra mano buena, o con la mano como decíamos, pues esto Para intentar darle a algo, ¿vale? Si le damos a uno de ellos, sumaremos los puntos que tenga ese palo en concreto Que le damos a más de uno, pues sumar cada palo, digamos, valdrá un punto ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a 50 puntos Quien primero llega a 50 puntos exacto, es el ganador ¿Qué pasa? Que si nos pasamos de los 50 puntos, se divide entre dos, serían 25 y sigue sumando Y, bueno, cuando se caen los palos, ¿por qué le damos? Pues básicamente los tenemos que poner de pie de nuevo donde hayan quedado tumbados, ¿vale? Los ponemos de pie Y que iba yo a decir, ah, si no le damos a ningún palo, tenemos un cero Si conseguimos tres ceros consecutivos, estamos eliminados ¡Se finit! Vale ¿Cuántos puntos has conseguido? Pues, ocho Uno Dos Tres Se van colocando donde se cae Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 punto Ocho punto Hola Rosa Hola Rosa Esa es mi puntería, eso como cuando esté el 9 ahí, el 11 ahí y digo que le voy a dar al medio y le doy al 11 Venga Marta Bueno, parece el 9 9, por lo que se lleva el 9 puntos 9 puntazos Va ganando Va ganando Vamos, Dinares Si, porfa, que es que yo con esto 8 puntazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y me toca la tata 8 puntazos, ¿no? 8, Marta 9 y yo 0 3 3 points Tiene 11 1, 2, 3 1 Olé, ¿cuál has tirado? He tirado el 1 O sea que me dio un punto De verdad A Martita, ¿no? Mi suerte no la tiene cualquiera Martita 2 puntos, pues ya tengo 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Olé, se ha tirado casi todo O sea, llevo 9, igual que Marta Marta lleva 8 o 9 Marta lleva 9 Toma, ya he tirado 9 Pues 19 puntos ¿Cuánto llevo, Diego? Yo llevo 19, tú 18, creo ¿Qué iba a darme? ¡Olé! Madre mía, que mis primas 27 Yo llevo 9 Yo llevo 11 ¿Cuánto cero lleva? 4 Seguido, seguido Seguido, pues no sé Pero literalmente es que tengo la puntería en aquel avión que está allí En aquel avión que es que ni se ve ¡Uy, casi! Es que de eso que va el palo así Y cuando llega hace así Y te da como una cara de no puede ser ¡Toma! ¡Ay, mira que la del 12! Ojo, menos de 10% 19 y 12 ¿Cuántos puntos llevan? 30 y... ¿Qué te da, Diego? ¿Qué te da, Diego? ¡Ya va! 23 23 ¡Muy bien! Yo llevo 31, ¿no? Yo llevo 31, la tata 29 y me marcha 23 y yo... ¿No gana el que más haga? No, 51, 50 puntos Hay que hacer 50 puntos Si te pasa, vuelve a tener 25 Y si haces 3-0 seguido Ah, dice que si no gana el que más ceros tenga ¡Ah! Vale, vale No, si ganas el que tiene más ceros Vamos, habría ganado yo todo lo que ha sido ¡Ah! 33 puntos Oye, vamos a cerrar que se va a pagar el móvil, ¿vale? Venga, venimos que vamos a despedir el directo Venga, vale Si os ha gustado el vídeo no olvidéis Darle a like, suscribiros al canal Y activad la campanita para que Youtube os avise cada vez que os hagamos un nuevo vídeo ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, espero que me fuera salido! ¡Madre mía! ¡Gracias, vamos a seguir! ¡Date!